En este momento, pues tenemos por primera vez a esta hermosa mujer, talentosa, que la ven en eventos y en algunos lugares aquí en Tucson, Arizona, Jessica Durazo, que te dicen la Katrina, corazón. Sí, así se llama el grupo. Así se llama el grupo. Ajá. Y bueno, pues dime, ¿cuántos años tienes de vocalista con este maravilloso grupo? Con esta agrupación tenemos aproximadamente tres años. Ajá, ¿tres años? Tres años. Y para contrataciones, para bodas, quinceañeras, divorcios, que son muy populares. Oh, sí. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Conmigo. ¿Contigo? Ajá, a mi número de teléfono. ¿Lo puedo dar? Sí, claro, claro. Sí, 520-339-3206. Y ahí va a aparecer en pantalla también. Y también, Jessica, fíjate que te estaba diciendo fuera de cámaras que tu nombre es algo que no había visto con Y y con SS y con K. Sí, así me lo... Y eso es de artista, es tú o de pila. Es mi nombre de pila, sí, es mi nombre. ¡Wow! Felicidades, está hermoso, está hermoso. Oye, ¿cuántos son los integrantes de este grupo? Somos ocho integrantes. Ocho integrantes. Rafita, tu esposo parece que también... Mi esposo es el tecladista, acaba de integrarse un vocalista. ¿Puedes decir los nombres de todos? Sí, pues, Panklas, el lindo, o sea, entre músicos, pues, se conocen más por apodos, ¿verdad? ¡Wow! Sí, sí. Pero sí, somos ocho. Son ocho, wow. Somos ocho integrantes. Bueno, pues, este año ya traemos muchos eventos por ahí en Sanfiles Plaza. Creo que en esta ocasión sí nos va a tocar presentarlos ahí el Día de los Muertos en algún evento. Para servirnos, claro que sí. Y bueno, pues, queremos disfrutar de tu voz, queremos disfrutar de, pues, tu maravilloso talento que tienes. Algo, nos vas a interpretar algo, pues, que es un cover, que es muy popular. Es un cover muy popular ahorita, ahorita lo van a escuchar. A ver, ¿cómo se llama la canción? Se llama Que Vuelvas. Que Vuelvas. Y bueno, ¿qué te parece si en este momento nos vamos y nos cantas con esta canción aquí? Y, señor ingeniero, por favor, hay que poner la música y prepárate para el público. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Gracias. Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro. Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, ya bajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que mi cuerpo, el alma, el alma, el devuelvas. Mi orgullo es tan grande, abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, 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 donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, deberías estar aquí, 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 donde te quiero. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. ¡Bravo, bravo! Gracias. ¡Qué bella, de verdad! Esto, esto de verdad, esperábamos desde hace tiempo, te esperábamos desde hace tiempo aquí en este programa de nuestra hora con Lety. Gracias, y bueno pues, te damos la patadita de buena suerte para nuestra hora con Lety. ¡Felicidades!